Soy Pilar Casas, tengo 18 años y soy de Córdoba, capital. Bueno, yo soy volante por derecha, juego en Belgrano y actualmente estamos peleando por el ascenso para la primera B de AFA. Mi sueño futbolístico es poder llegar a la selección argentina y en un futuro jugar en Europa. Mi espejo es Iniesta, es un jugador que realmente admiro tanto por su visión como por su juego, que sin duda me parece un jugador excelente. Recibir este premio es un orgullo y una motivación enorme, ya que con tan corta edad poder recibir algo que me motive a mejorarme cada día es algo que me llena de orgullo, como dije anteriormente. Y nada, muy agradecida tanto con la voz como por Mundo D por darme esta oportunidad. Quiero agradecerle principalmente a mi familia que me apoyó el día uno y también a este club que me abrió las puertas y me ayudó a crecer. Gracias por ver el video.